Tras un largo trayecto para llegar a Brasil, que incluyó un viaje en carretera de Caracas a San Cristóbal, Cúcuta a Bogotá y de ahí avión hasta el país amazónico, el Caracas Fútbol Club Femenino está física y mentalmente listo para el debut en la Copa Libertadores de América, ante nada más y nada menos que un viejo conocido, el Colo-Colo de Chile campeón de este torneo en 2012 y donde milita la venezolana Yusmeri Ascanio. Recién el mes pasado, las Rojas del Ávila se coronaron campeonas absolutas del país y de una vez comenzaron a preparar su actuación en Libertadores, con cinco refuerzos provenientes de su eterno rival, Estudiantes de Huarico, donde destacan Isaura Viso y Paola Villamizar, dos piezas que se unirán a Oriana Altuve para formar el tridente de ataque. Caracas Fútbol Club Femenino comenzó a vivir de lleno su quinta Copa Libertadores de América, al mando de Enzo Tropeano. Antes de irse a Brasil, nos habló del reto de superar la actuación del 2011, donde llegaron de cuartas. Bueno, esa es la meta, tratar de pasar de fácil, porque no pelear para ver si podemos llegar a la final, pero en teoría es muy bonito, ahora hay que verlo en la práctica. Bueno, tú como ya has visto, son, gracias a Dios, muchachas, para nuestro nivel, con una calidad técnica diferente a muchas jugadoras que tenemos aquí en el medio. Y bueno, ahora lo que hay que acoplarse es que se acoplen técnicas y tácticamente. Ya en territorio brasileño, hicieron su primer entrenamiento en la cancha de grama natural del polideportivo Luis Antonio Ribeiro Macedo, ubicado en San José de Ocampos. Ahí, los jugadores se dividieron en dos grupos. El primero, conformado por las mediocampistas y defensas, que fue guiado por el preparador físico David Chirinos, e hicieron trabajos de coordinación y ubicación en cancha. Por su parte, Tropeano trabajó con las delanteras, la parte de definición y movimientos en el frente del ataque. Bueno, gracias a Dios, como estudiantes de Huarico, somos un único equipo de trabajo, tanto en las pretemporadas siempre somos los equipos que más hacemos amistosos y todo aquello, porque nos acoplamos tanto. Tres años pasaron para que el Caracas Fútbol Club Femenino y Colo Colo volvieran a verse las caras en una Copa Libertadores. En las semifinales de la edición de 2011, las chilenas lograron hacerse con la victoria 4-1, pero en esta ocasión, las dirigidas por Tropeano buscarán seguir demostrando que esta categoría emprenda un crecimiento sin precedentes. La cita es este jueves, a las 12 del mediodía, Caracas ante Colo Colo en el debut en la Copa Libertadores Femenina. Reportó Cecimar Kerch, Noticiero Meridiano.